El general iraní del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Mohamed Bagheri, recibió al secretario del Consejo de Seguridad ruso, Sergei Shoigu, esto fue en Teherán, en Irán, para discutir la posible cooperación en cuestiones regionales. Shoigu fue ministro de Defensa de Rusia antes de ser trasladado al Consejo de Seguridad en el mes de mayo. Su visita fue motivada por una invitación del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán. El Ministerio de Asuntos Exteriores de este país convocó el lunes a los embajadores y jefes de misiones residentes en Teherán a una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Ali Bagheri Kani, para reiterar la voluntad de Irán de responder a Israel. Estados Unidos no sabe exactamente por qué el viaje de Shoigu tuvo lugar ahora, según el Departamento de Estado, pero dijo que una posibilidad podría haber sido promover la relación de Moscú con Teherán para buscar su apoyo para su invasión de Ucrania.